Hola, ¿cómo están? Bendiciones. Lavando. Ya. Me agarran el celular. ¿Estás viendo vos? ¿Dije esto? Ya, ya, ya. ¿Tacabas lo dejo, no? ¿Cuántas? Tres segundos. Uno, dos, tres. Saca el celular. ¿Volvelo? ¿Te asustó? Sí, asustó. Se fue. Está bien. Se va. La diapositiva es ahí. Ya, ya. Este es un lugar muy hermoso que es el Hotel Cortes, el cual nos dieron la posibilidad de grabar una parte de videoclips, Y bueno como pueden apreciar aquí el panorama hermosísimo Y aquí están ellos, saludan chicos Edson estuvo detrás de cámaras viendo, haciendo todas las tomas con su cámara, con todo ahí Y aquí está nuestra queridísima y hermosa Sara, igual Ella ha sido la protagonista y lo ha hecho muy excelente, es bailarina contemporánea Así que ella se ha lúpido, no sé No, sin ti